Me gusta porque en lo que he dicho, los que, tú desde luego, pero otros quizá, han olido a Lutero, está Lutero aquí abajo, y si ven cuernos, no son de Lutero, son míos en todo caso, Lutero no tiene cuernos. Tiene malicia de vez en cuando, pero cuernos no. Sí que hay un peligro, y es que cuando se habla del amor por este hecho que no haya terminado y que procuren retener las anillas bien puestas, que vendrán otras, y ahora me ha cogido una anilla ya colgante. Toda forma de creer en Dios tiene un comportamiento, sin duda. Es decir, las obras son necesarias, Lutero decía que no, pero Trento puso como dogma de fe que las obras son necesarias, evidentemente. Y claro, si son las obras, vienen de un código. Entonces, respondo, reservándome lo que voy a decir en las clases sucesivas, lo siguiente. Primero, que cuando Dios dice, cuando Jesucristo dice, que no hay que ponerle al hombre leyes, como andadores sí, para educarlos sí, pero cuando el cristiano es un hombre en libertad, no hay que ponerle mandatos que le obliguen a obrar cosas determinadas. Cuando Cristo dice que la ley nos salva, como dirá San Pablo, y nos desmonta el tinglado de la ley exterior al hombre, uno diría, bueno, Cristo desmontó la ley y en su lugar puso, eso es lo que quiero decir, en su lugar no puso nada. Cuidado. Entonces, no hay que hacer unas obras buenas, por ejemplo, no matar, no robar, no fornicar, sí, pero no como obras de la ley que nos salvan, sino como obras de amor que salen del corazón del hombre. Esto es lo que desmontó Cristo. Por eso, cuando desmontó la ley, no puso nada al lado. Le dijo al judío, esto va muy bien, pero si quieres ser perfecto, bórralo todo y lo coloca aquí. Y ves, no le pone nada, este hombre queda a la intemperie de Dios. Típica figura, la azúcar, la tienda, que cada noche se pone para dormir y a la mañana se desmonta otra vez. No estás amparado por la ley, desmonta la ley. Pero no hay que hacer algo, sí que hay que hacer obras, pero no porque estén mandadas por la ley, Cristo no pone nada por ahí fuera, sino porque te las dicte tu relación amorosa con tu hermano. Esta es la respuesta de Cristo. No hay ley cristiana, no hay que decirlo. La ley es una denunciadora de pecado, dice San Pablo. Nosotros estamos en la libertad de los hijos de Dios. Libertad, sí, porque todo aquello que nacemos no viene dictado desde fuera, sino de dentro. Y no de dentro por una ley que llevemos dentro, sino por el cogollo que somos. Lo que yo soy, que es amor, me pone en contacto con lo que tú eres, que es el amor. La ley no hace este acercamiento y de ahí nace mi comportamiento contigo. Y entonces no mato como hacían los judíos porque está prohibido, sino que no mato porque te amo. Es decir, no mato porque la ley lo prohíba, sino que no mato porque dentro yo soy tu hermano. Sí, si se quiere decir así, sí. Se puede hacer con la onda. Dios es en la onda, la punta de la cresta y el vientre. Por tanto, no se puede decir que Dios está en la cima de la onda y luego en el pecado del hombre ahí abajo, en el seno de la onda. Dios no está. Esto no se puede decir. La luz es igual arriba que abajo, la onda vibra y todo es luz. El bien y el mal para el cristianismo no son dualidad. Mientras estamos en esta tierra, las cosas limitadas hacen que tengamos que decir que Dios es luz. Y claro, toda luz tiene su sombra. Y entonces el mal sería sombra. Bueno, pues entonces en este caso habrá que decir, pero es difícil de entender, que si Dios es luz, el mal es la sombra de Dios. Sombra que no existiría si Dios no fuera luz. Es decir, que la sombra acompaña a Dios. ¿Vale? Entonces que Dios es el autor. El autor no porque acabo de decir que la luz es, la luz y la sombra son contrapuestos, pero sin embargo, la luz es la autora de la sombra. Sin luz no habría sombra. Pero no me metas por aquí porque yo creo que hay que hacer una lección de filosofía postplatónica, que no sé si estamos preparados. Quizá la mística nos orientará en esto. Para los místicos la visión global es siempre positiva. Y para Cristo también. Cuando Cristo dice, ahí fuera no hay nada que pueda haceros daño, habla de la sombra. Dice, tiene un texto peor Jesucristo que dice, feliz el que no se escandaliza de mí. En hebreo, escandalizar y en griego también. Escandalón es una piedrecita en la cual tropiezo. Tú vas por la calle y hay una piedrecita que no has visto. Esto es escandalón. Una piedrecita de tropiezo, una piedra de tropiezo. Pero no hay piedra por grande o tropiezo, no por la pequeña justamente. ¿No la ves? Pones el pie, como la piel de plátano. Ya está. Feliz el que no patina en mí, dice Cristo. Con lo cual está diciendo que él, que es Dios, es objeto de patinazo. ¿Lo ves por donde anda la sombra de Dios? Pues bien, feliz el que no patina en mí. Es decir, que a Cristo le encuentras igual en la piel de plátano que te hace patinar y en el foco de luz que te orienta para caminar. Es lo mismo. El mal está en nosotros en todo caso. Por eso Cristo dice, nada que esté fuera del hombre le puede contaminar. La piel de plátano, si tú no quieres, no te tumba. Y si te tumba, el estar tumbado no es caída si tú no quieres. Nada fuera del hombre le puede hacer daño. Luego, si yo digo que Dios tiene sombra y proyecta sombra, es una forma de decir muy equivocada, pero no hay otra forma de decir. Si hay cosas que son sombra de Dios, por ejemplo, el mal en el mundo, por ejemplo, el sufrimiento de los inocentes. Esto me horripila, me escandaliza, escandalizar, escandalón. Y me tropiezo en ella. Jesús dice, feliz el que no se tropieza. Es decir, no es causa de escándalo. No debería serlo. Si tú lo vieras bien, lo verías positivo. No sé cómo, pero lo verías positivo. La experiencia de Dios es global y total. Y por tanto, no hay nada, ni mal siquiera, que pueda ser interpretado de forma contaminante para el hombre si el hombre, en el corazón, sabe que Dios es padre y que todo en él suena y es positivo. Pero más ya no podemos decir.